Música Listo, estamos aquí de regreso otra vez con Nametsina Costa y con Isabel Magaña y una servidora Tere Campos hablando acerca de la nutrición y lo importante que es poder nutrir nuestro cuerpo que es una forma de estar bien saludable y que además, bueno, este instrumento que es el que nos mueve es el que permite que estemos con una vida saludable y feliz o que andemos ahí como un poquito incómodos y estamos precisamente, Médici, retomando el tema acerca de los lácteos y de si son buenos o no son malos me gustaría redondear y que nos ayudes a terminar el tema y platicar, bueno, y hablar un poquito acerca también de los mitos de la tortilla y el pan un poquito lo que yo te decía, bueno, habemos gente que comemos tortilla en grandes cantidades y esa parte a lo mejor no le afecta a alguna parte de la población o a algunas regiones del mundo pero hay gente que consume un montón de pan y tampoco le afecta, ¿no? y también vive delgado y vive bien y viene sano, entonces, ¿de dónde parten esas grandes diferencias, no? claro, claro, pues como lo comentas ahorita, ¿cuál es la idea, no? cuando una persona está bien nutrida, no solo se va a sentir bien y se va a ver bien estamos hablando de una prevención increíble de enfermedades muy complicadas que se pueden presentar el día de mañana entonces decir, bueno, ¿cómo pan o cómo tortilla y esto que comentas de los lácteos y todo eso cómo impacta nuestra salud, no? como ahorita les platicaba lo que comentó Harvard nosotros genéticamente no estamos hechos para digerir los lácteos sin embargo, si vamos a Francia de visita y vemos que los franceses terminan la comida todos los días con el queso y el queso por acá y el pan por acá y empiezan el día con el lácteo claro van a decir, bueno, ¿qué onda con una medicina? si nos está cuenteando, ¿no? entonces, ¿qué pasa? la genética es importante y algo más importante todavía es el microbioma el microbioma nos explica todas las bacterias que viven en nuestro sistema digestivo y de este sistema digestivo, de esta flora que vive ahí dependen muchas actividades en todo sentido, incluso hasta nivel neurológico entonces, esto también se va modificando de generación en generación no es lo mismo una persona francés que tenga una genética y un microbioma francés que esté acostumbrado a procesar ciertos alimentos a nosotros ahora, otro punto importante con el tema de los lácteos allá los lácteos son fermentados con muy buen nivel de fermentación o sea, con muchas bacterias diferentes ¿qué hace esto? realmente los bichitos ya se están comiendo lácteos y entonces ya de esa forma no les cae mal incluso es parte como de su hábitat, ¿no? del hábitat de la flora digestiva de los franceses, por así llamarlo lo mismo pasa un poquito con el gluten ven que ahora se ha puesto muy de moda que entonces casualmente hay muchísima gente intolerante al gluten y que ya ni que me voltea a ver el gluten porque me voy a poner muy mal y que sí, que sí, que no y entonces la gente se cuestiona oye, yo también seré intolerante, yo también tengo que dejar el gluten eso es un tema bonito desde mi punto de vista ¿qué pasa? nuestro cuerpo puede alimentarse, puede deshacer lo que va bien con nosotros ¿qué va bien con nosotros? los granos naturales el trigo se ha modificado mucho genéticamente para que se vuelva un trigo bonito más grandote y que salga mucho mayor producción ese trigo entra en México y en muchos otros países y obviamente nuestro sistema digestivo no lo puede asimilar bien entonces habrá muchas personas que el trigo no les cae mal qué bueno, significa que no son celíacos, ¿no? no hay una intolerancia como tal sin embargo eso no significa que el trigo realmente sea el alimento que solía ser cosa que en Europa todavía no pasa y en otros países se sigue respetando el trigo ancestral y entonces pues vemos que la gente desayuna pan y come pan y no pasa nada, ¿no? están en su peso y se cuidan entonces mi recomendación ahí sería si las personas ya tienen una intolerancia al gluten pues es mejor irlo eliminando por una temporada hasta que el microbioma está fortalecido para poder asimilarlo las personas que no son intolerantes pueden comerlo pero conscientes de que el trigo no se inflama y de que obviamente mientras la cantidad del grano integral sea menor pues nos va a costar mucho más trabajo digerirlo porque se vuelve un carbohidrato simple ¿sí? ¿sí voy bien? sí, sí nos platicabas hace un rato ya siguiendo con este tema y quedó como por ahí algo pendiente que a mí me llamó mucho la atención porque yo sí como mucho tofu y como mucha soya entonces como que es parte de mi alimentación entonces tú dijiste que había una cierta diferencia o que había algo que nos querías decir me encantaría que en este momento retomáramos eso y a lo mejor nos vamos después a todo lo que es las proteínas porque es padre que nos vayas haciendo conciencia de todo esto sí, claro Isa, gracias por eso estás tan bonita porque comes tofu ¿qué pasa en Japón? justamente eso ¿qué pasa en Japón y en los países asiáticos? los niveles de cáncer son bajísimos, casi nulos sobre todo en cáncer de mama, cáncer de matriz, cáncer de ovarios justamente por el consumo de soya la soya tiene estrógenos de tipo beta que son los que nos ayudan a seguir calcificando el cuerpo bueno es un tema más profundo que me voy a desviar un poquito pero son muy importantes para los cambios hormonales tanto en mujeres como en hombres porque son precursores hormonales ahora hay una gran diferencia entre el frijolito de soya que de ahí se saca la leche de soya y si esta leche de soya la cortamos con limón se vuelve el tofu finalmente el tofu es la misma leche de soya y aquí es donde les comento que están los fitoestrógenos y otras hormonas precursoras de más bien y hablando del tema de las proteínas tiene un nivel de proteínas muy alto ahorita les voy a platicar un poquito más en cambio la soya texturizada que ahora está muy de moda por ejemplo las hamburguesas de soya el chorizo de soya y demás son un buen alimento no lo podemos negar porque el nivel de proteína también es muy alta pero si mi recomendación sería siempre buscar que la soya sea orgánica porque ahí nos metemos en esta cuestión de que hay mucha soya transgénica y la mayoría de la soya transgénica se usa para la soya texturizada entonces la leche de soya y el tofu desde mi punto de vista tendrían que ser un alimento como nos comentas tú de uso diario es una maravilla y es preventivo a nivel cancerígeno incluso la OMS recomienda que consumamos proteína de soya todos los días de la vida y además es muy rica a mi por ejemplo la proteína que dices ya texturizada y demás en verdad no me gusta la soya soy así como tal frita y en muchas formas es muy muy rica por ejemplo yo la disfruto mucho y si aprecio mucho esta cultura oriental en donde la soya y muchos otros alimentos son como lo máximo o son parte de su diario libre a mi me cae muy bien esa dieta que bueno si finalmente es una leguminosa la mayoría de la gente que empieza a comer la leguminosa se inflama y entonces ay es que comí soya y tengo el estómago inflamado pero es normal lo que pasa es que nosotros genéticamente ya estamos acostumbrados a asimilar el frijol por eso no nos cae tan mal entonces en lo que la gente empieza a consumir la soya con regularidad va a inflamar un poquito pero se va a ir bajando a medida que las enzimas se vayan preparando y se vayan poniendo más bivaraches para que sepan que ya les va a llegar la soya y sepan absorberlas si yo creo que siguiendo ahí con los mitos yo te quiero plantear más mitos porque ahorita también dijiste de los frijoles los frijoles y las lentejas bueno a mi no se cuantas dietas me las han quitado pero una de las cosas que más 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 me han dolido que me han quitado en las dietas es las frutas a ver no entiendo nada Diosito nos dan los mangos nos dan los plátanos nos dan las zandías nos dan las piñas y de pronto en las dietas dicen papaya y fresa se acabó ¿qué pasó? ¿por qué no más frutas? entonces ¿qué estamos haciendo mal en la combinación? que no podemos comer el elixir divino de la madre tierra que nos entrega sus frutos esa parte no saben a mi cómo me cuestiona a la hora de pensar en cómo combino mis alimentos es una buena pregunta pero regresamos al punto la idea no es vivir a dieta no es limitar o sea si uno se quiere comer un plato de mangos yo lo digo en la consulta cómete el plato de mangos disfruta el plato de mangos nada más ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que hacer? detectar obviamente la mayoría de la gente que se le antoja mucho ese tipo de frutas es porque necesita más glucosa entonces vamos a ir como equilibrando la necesidad de la glucosa del cuerpo poco a poquito pero no tiene nada de malo si las frutas son fructuosas finalmente nuestro cuerpo las va a asimilar súper bien depende de la hora del día en la que las comamos y también depende de otra cosa que hay un tip me voy a adelantar si a las frutas les ponemos una capsulita mágica que hacen que la glucosa suba despacio y baje despacio no vamos a tener problemas ¿cuáles son estas cápsulas mágicas? las grasitas naturales esos van a ayudar a que nuestra glucosa no se dispare y no tengamos estos picos de azúcar y bajos ¿y qué están? ¿dónde están las grasitas naturales? como las almendritas y los cacahuates las almendras los cacahuates las nueces los pistachos las avellanas bueno ya ahí me sigo entonces regreso ¿qué pasa con las frutas? no hay que limitar no hay que prohibir lo mismo que los frijoles y las lentejas yo en ocasiones cuando la gente necesita bajar de peso justamente por ahí va la tirada hay que comer más frijoles y más lentejas porque nuestro cuerpo está hecho para eso podemos absorberlas súper rápido y entonces tiene un nivel de fibra maravilloso que ayuda a desintoxicarnos y a tener buenas evacuaciones y aparte de todo tienen triptofano que nos ayuda a la serotonina y nos hace felices entonces va muy bien y bueno ¿y qué pasa con la carne? ¿no? que eso es todo otro tema la carne sí la carne no el pollo sí el pollo no los mariscos sí los mariscos no o sea producto animal sí o producto animal no y en qué proporción o cuál es la recomendación sobre todo en esta cultura que está creciendo tanto de vegetarianos y de que bueno ya hasta ahora ya podemos los vegetarianos los que comemos los lactos los lactos o sea como que hay todas sus diferenciaciones y entonces es como que ya hasta ahí hay diferencias ya hasta ahí estamos etiquetados claro claro que sí ese es un tema ese es mi tema favorito la verdad ¿por qué? les voy a contar hay un estudio igual pueden revisarlo en un documental que se llama este tenedores contra cuchillos es un estudio muy interesante muy interesante que hace universidades de Estados Unidos y universidades de China en conjunto es un estudio que tiene más de 20 años de seguimiento y entonces 20 años de seguimiento para revisar dietas de las poblaciones ¿a qué llegan en conclusión? lo pueden revisar el doctor Campbell escribe un libro de estadística estamos hablando de ciencia que conste que no pues a Metzing dijo estamos hablando de respaldo en este libro nos presentan que finalmente la mejor dieta para los seres humanos que vivimos en este planeta es una dieta con proteínas obviamente de origen vegetal acá voy nuestro cuerpo no está preparado realmente para consumo de carne que lo podemos hacer sí que hay gente que lo hace que la proteína animal es buena que nos sirve es cierto es cierto la mayoría de la gente está acostumbrada a comer carne pero no por eso significa que sea saludable ¿sí? ¿me explico? entonces ¿a qué me refiero con esto? nosotros comemos aminoácidos no proteínas si comemos aminoácidos comemos piecitas del rompecabezas y nuestro organismo se encarga de fabricar proteínas lo mismo pasa con cualquier animal herbívoro como un caballo ¿no? porque luego nos dice oye pero ¿cómo va a ser? ¿de dónde sacas tu músculo? sí pregúntale a la vaca pregúntale al caballo pregúntale a un rinoceronte que de dónde saca su músculo y el punto es bastante claro y el punto es exactamente lo mismo los músculos no los tenemos que comer no me tengo que comer una proteína de cerdito para que se vuelva proteína de amézzi yo como aminoácidos y entonces esos aminoácidos nuestro cuerpo lo va a volver proteína ¿y en qué proporción o cómo quieres que nos vayamos a por ahí este cari tenemos una tabla de proteínas que yo creo que nos puede ayudar muy bien para que nos expliques un poquito cómo puedes mezclar porque si hay todo un bien todo un mito ¿no? yo creo que empecé a dejar comer carne y mi mamá casi se infartó la anterior por favor sí, eso pasa mucha gente está ahora con el miedo de dejo la carne o no dejo la carne y por otro lado lo que me hace muy feliz hace algunos años pues era súper difícil que hubiéramos personas vegetarianas ahorita es común y está abriéndose y está abriéndose el campo de la investigación científica para darnos estas bases entonces la carne aproximadamente tiene por ejemplo la carne roja pollo y pescado tienen un 20% de proteína por porción ¿sí? 20% de la carne es proteína los invito a que veamos la espirulina que es la reina de las proteínas la soya nada más solita tiene el doble de la proteína que podría tener la carne el pollo el pescado el cerdo ¿sí? cacahuates semilla de girasol lentejas garbanzo bueno hasta la tortilla tiene proteína 5.5% hablando de la tortilla y genéticamente las tortillas nos va súper bien porque somos hijos del maíz finalmente ¿no? entonces ¿qué significa eso? que si absorbemos bien el maíz porque México ha crecido gracias a las tortillas a los frijoles y al chile pues genéticamente nos va muy bien ¿no? la absorción entonces no sé si quieren que le sigamos con esta a mí me gustaría como un poquito de los ejemplos también en cuanto a vegetales ¿no? no sé si quieres hablar de eso ok claro es importante saber que todos los alimentos tienen proteína tanto cereales como leguminosas pero también las verduras tienen proteína ¿no? que le quitamos ahí luego su función a las verduras le quitamos peso entonces ¿de qué se trata? vamos a ver por ejemplo las espinacas casi la mitad de las espinacas son proteínas igual que la col rizada o kale o kale que se ha puesto muy de moda como superalimento no hay superalimentos desde mi punto de vista todos son superalimentos nada más unos estudian más y unos estudian menos pero estos estos son los superalimentos entonces vamos a ver comparando con proteínas de origen animal pues nos queda mucho más chiquito la proteína de la carne es un 25% pollo 23% y huevo 12% estamos hablando ahí de proteína como tal no de la toxicidad que tiene el cadáver del animal en descomposición dentro del cuerpo humano que ese es otro tema también ¿no? si nos centramos en proteína las verduras los cereales y las leguminosas ganan y si nos centramos en toxicidad pues obviamente habrá mucha diferencia entre procesar un cadáver en descomposición a procesar unas verduritas si quieren en descomposición y con este minuto que nos falta para ir a corte ¿qué daría más toxicidad a nuestro cuerpo? la carne el pez el pollo ¿qué es lo que provoca más toxina? digo yo pensando en esto porque yo si como esos alimentos tampoco en exceso pero si los integro en mi dieta ¿qué es lo que provoca más más toxicidad? ok como un cadáver ya hablando del cadáver sí conste que yo no lo dije pero sí sí es realmente si quieres para contestarles con más tiempo lo hacemos después del corte como que es un tema profundo el que acabas de preguntar porque aparte la toxina sí es un tema y la verdad de las cosas es que hay quien elimina re bien y fácil las toxinas como quien limpia facilísimo su closet ya vemos quienes nos cuesta un montón de trabajo entonces si todavía le echas más toxicidad pues vas a tener más problemas para eliminar muy bien entonces ¿qué les parece que nos vamos ya a un corte aprovechando que tenemos algo interesante para el siguiente por favor quédense con nosotros que todavía vamos a seguir con esta parte de la nutrición en nuestro programa de Espacio Consciente Tere muy bien muchas gracias gracias Amens gracias gracias Karin